Mi juego se llama el gavilán y la gallina. Estamos en una granja, ¿no? Y ahí están todas las gallinas metidas. Eso es el corral. Y el gavilán pues se pone esta ciencia y esta cita y la gallina se le escapa. Vale, yo llamo de la sierta. ¿Eh? Sí, vale. Tú eres la de la sierta. Y se escapa, se despierta el gavilán y tiene que pillar a una que se convertirá en gavilán. Luego, la gallina, hay ocho que se pueden quedar en casa bien seguros. Sé que os voy a quedar de tiempo de velocidad que hay ahí, pero bueno, yo os digo que os quedéis de segundo. Y hoy les echamos. Para estar en casa, salvo tenéis que tener el peto en la mano, ¿vale? Y... ¿Dos cuentas de mandar un peto en la mano? Solo uno. ¿Para qué quieres dos? Y con uno y a otro. No, tengo un plan. Pero... Tres personas te quedan. Vamos, vamos. Vamos, los habitantes se suman. ¿Solo hay uno? ¿Toda clase que tiene que pillar a todos? No, no. No, no. Y se cambia. ¿Toda clase que tiene que pillar? ¿Toda clase que tiene que pillar a todo? Ah, vale, vale. ¿Vale? Ahora, una cosilla. ¿Pero, perdón? ¿Pero? ¿Pero toma un peto en la mano? ¿Pero toma un peto en la mano? ¿Pero entonces se centra las siete citas de unos 10 y 8? ¿Pero así? Y a todos los que se distribuyen con la compitale, ¿vale? ¿Cómo toma un petito? Yo sé el gavilán. La fría sale. ¿Entonces? ¿Eso le se te fija un poquito? Ah, vale. Así. 30, 50, 50 segundos y yo lo tengo para la pilla. Y luego vamos a tener una valiante. Y solo en casa, solo en casa. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Bien! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Muchas gracias! Muchos malos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Venga, dale! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Venga, va! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ven, venga! ¡Javichilla, Javichilla, Javichilla! ¡Javichilla, Javichilla! ¡Ahí lo tienen! ¡Ahí lo tienen! ¡Venga, salimos de la casa! ¡Ya llevan un tiempo ahí! ¡Una mierda! ¡Una mierda! ¡Aurelio! ¡Pues o no! ¡Migas, chỉos! ¡Aurelio, aurelio! ¡Aurelio, aurelio! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, fíjate! ¡Gracias, fíjate! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Antonio! ¡Gracias! 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 ¡Feliz Sevilla! ¡Feliz Sevilla! ¡Feliz Sevilla! ¿Verdad? No. Regular sale un poquillo. Venga, todos, de palo, perfecto. Oye, ya lleva ahí un grato. Venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. ¡Ahhh! Andrés 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 ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Un minuto o uno y medio. Un minuto o uno y medio. ¡Bien! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Quien pila! ¡Venga! Ya puede ir... ¡Venga! ¡Ya está! ¡Dejadlo quieto ahí! ¡Estamos eliminados!